El Jardín Los Valijitas y el Instituto Primario Los Valijas tuvieron su acto de recordación al Padre de la Patria, al General José de San Martín, al cumplirse un año más de su fallecimiento. Hemos compartido un lindo homenaje que realizamos junto a la comunidad educativa, recordando al General José de San Martín y resaltando todos los valores que nos dejó este Padre de la Patria. ¿Qué prepararon los chicos? En principio, con mucho compromiso y entusiasmo, como lo van a ver, presentaron una danza a través del chamamé y una dramatización de un alumno acompañado por sus padres, resaltando lo que fueron las máximas de San Martín y que hoy en día es importante que en cada familia se resalten todos esos valores. ¿Cómo se hace para que un niño pequeño aprenda la vida del General San Martín? Y bueno, en el aula estuvimos trabajando desde toda la vida de San Martín, viendo todas sus ideas, sus ideales, sus acciones, todas las hazañas que hizo este prócer tan importante en nuestra historia argentina y sobre todo resaltando los valores que cada uno debemos tener como ciudadano y también como persona. Como siempre, los valijas haciendo hincapié en la enseñanza del folclore. Así es, el folclore sobre todo resaltando como pioneros de la institución esta hermosa danza que tenemos todos los argentinos. ¿Qué tenemos de aquí a fin de año? Tenemos el festejo del Día del Niño, vamos a hacer una actividad recreativa al aire libre en el Parque Mitre, haciendo hincapié sobre todo en la recreación, en la naturaleza y sobre todo actividades saludables para los niños y también tenemos para compartir la Feria de Ciencia en el que se van a sistematizar las actividades realizadas durante el año. Bueno, muchas gracias y ahí estaremos. Muchas gracias y los esperamos.